Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 24 de octubre. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad de San Antonio María Claret, fundador de los Claretianos. La palabra que compartiremos con ustedes se toma del evangelio de Lucas, capítulo 12, del 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piense vendrá el hijo del hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dice esta parábola solo por nosotros o por todos? El señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse. El día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía recibir muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá poco. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Hermanos, el hecho de haber sido nosotros redimidos por Cristo, por su pasión y muerte, y que nos compró a precio de sangre, es el incentivo para que también tú y yo permanezcamos vigilante y hacer nuestra esa salvación. Pues cuando decimos que esperamos la venida del Señor, no estamos diciendo que Él no esté con nosotros. Él nunca se ha ido. Su espíritu nos acompaña siempre. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está viniendo en cada momento a nuestra vida. Solo debemos abrir la mente y el corazón para escucharlo y para reconocerlo en cada acontecimiento, en cada circunstancia. En eso consiste estar preparado. De ahí que las comparaciones del ladrón que puede venir en cualquier momento o el amo que se presenta de repente, nos inviten a tener siempre las cosas preparadas. Hermano, que nada te distraiga. Mantente firme en la fe y en las buenas obras, a no vivir con angustia y preocupación desmedida. Una serena espera nos permitirá sentirlo cuando toque a la puerta y nos pida cuenta de nuestros actos. Padre, Padre del Cielo, por tu inmenso amor me has dotado de gracias inmerecidas. No permitas que la pierda por ocuparme de las cosas del mundo que pasa. Mantén mi corazón despierto en el temor de tu nombre hoy y siempre. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.